Música Seguramente ustedes estarán preguntando ¿Qué es este perro? ¿Qué raza es este hermoso perro que estamos viendo aquí? Y bueno, ahí está Jorge Flores el día de hoy para contarnos un poquito y compartirnos acerca de este perro tan hermoso ¿Cómo estás Jorge? Hola, muy bien, muchas gracias, buenas tardes A mí me da mucho gusto cuando nos encontramos perros así y bueno, sobre todo que este es un perro que a simple vista lo ves y bueno, quieres correr, abrazarlo y comértelo a veces a pesar de que es un perro de un gran tamaño platícame acerca de esta raza Sí, mira, él es un perro de la raza Terranova estos perros fueron hechos para rescatar lanchas en aguas heladas en Canadá y esa es su función, son muy buenos nadadores y este pelo tan, tanto pelo que tienen es para protegerlos de las aguas frías cuando rescatan lanchas que quedan varadas ¿Y cuáles son las características de este perro? porque bueno, yo veo que es un perro que tiene una cara de bonachón y como ya dije, bueno, te lo quieres comer a besos pero ¿cómo son ellos de carácter? Tienen un excelente carácter son muy sociables con niños, con personas ya adultas son perros muy tranquilos y por lo mismo la talla grande que tienen son perros que duermen mucho, que normalmente están echados o sea, son tranquilos ¿Él cómo se llama? Elliot Elliot, ¿y Elliot qué edad tiene? Elliot tiene 5 años 5 años Elliot y bueno, ahorita ya lo veíamos concursar platícame un poquito sobre sus competencias que ha tenido ¿este perro de dónde es? Mira, este perro lo trajeron de Estados Unidos de uno de los mejores criaderos de la raza de Terranova él compitió en la máxima exposición que hay a nivel mundial de la raza Terranova que se llama la Nacional de los Estados Unidos y él obtenió ahí el Winner's Dog de la Nacional de los Estados Unidos que es derrotar a más o menos unos 1500 o 2000 Terranovas en esa competencia No, pues me parece excelente y bueno, ahora vemos por qué derrotó a tantos Terranovas la verdad es que está preciosísimo y bueno, ¿qué cuidado se le tiene que tener a un perro como este para mantenerlo así de bonito? Pues sí, es muy tardado más que nada el baño en ellos por la cantidad de pelo que tienen más o menos en bañarlo y secarlo nos tardamos 4 horas Pues sí, se tardan bastantito pero bueno, si quieren tener un perro así de guapo pues hay que dedicarle tiempo y platícame, ¿cómo les está yendo en las competencias de esta temporada? Este perro ahorita está como el número 4 de todas las razas en México es el perro número 4 de toda la nación y se está aclimatando mucho por el calor que hay en México y ahorita no ha llegado a su punto máximo, digamos y yo creo que el año que entra va a ser un muy buen año para él ¿En dónde vive Elliot? Nosotros estamos en Celaya, Guanajuato Pues muchísimas felicidades por tener un perro tan precioso en tan buenas condiciones y bueno, ojalá que sigan ganando muchísimos premios más Elliot está guapísimo y pues mucha suerte en sus siguientes competencias Muchísimas gracias, te agradezco